Donde vuelvas a más Las Casas de Cultura como instituciones que fomentan y desarrollan el arte es el espacio que hoy gana fuerza en el movimiento de artistas aficionados. En Cienfuegos durante el fin de semana se desarrolló el festival que los agrupa. Diferentes organizaciones que nos han estado apoyando desde el partido, el gobierno, educación por supuesto, con todo lo que tiene que ver con pioneros, la FEU no puede faltar en este festival y bueno el talento en bruto de muchas comunidades. Danza, música, artes visuales y teatro ocuparon los escenarios de las salas Guanaroca y Aida Conde donde el público y artistas enaltecieron el trabajo de las Casas de Cultura y sus bondades para los artistas no profesionales. Por un martí es que hoy estamos aquí, por él y por muchos de los héroes, por tanto esta fiesta está dedicada fundamentalmente al aniversario de su natalicio. La edición de este festival está dedicada al sistema de Casas de Cultura y a los 45 años de la Aveja Minguarte. Yusniel González Hernández, Nodo y Sur.